¿Qué es el SAT y cuál es la finalidad principal de esta institución? En 1997 surgió el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Asiento y Crédito Público. Tiene carácter de autoridad fiscal con atribuciones y facultades vinculadas con la determinación, recaudación de las contribuciones federales que hasta entonces habían ejercido la subsecretaría de ingresos. Desde entonces el SAT tiene como objeto recaudar los impuestos federales y otros conceptos destinados a cubrir los gastos previstos en el presupuesto de ingresos de la federación, para lo cual goza de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. ¿Y cuáles son algunas de las facultades con las que cuenta el SAT? Las contribuciones son muchas, pero como lo dice aquí el párrafo, más bien la presentación anterior, bueno, sus funciones son de recaudar los impuestos federales. Quiere decir que a nivel nacional van a recaudar todos aquellos impuestos como son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IETU, el IDE y otros más. ¿Y cuáles son algunos de los trámites que se pueden llevar a cabo ante el Servicio de Administración Tributaria? Pues antes que nada para ser contribuyente pues tenemos que inscribirnos, es uno de los servicios que nos proporciona el Servicio de Administración Tributaria. La inscripción, los avisos ya sea de cambio de domicilio, de aumento y disminución de obligaciones, la cancelación solo por muerte del RFC y varios servicios más. La presentación de pagos provisionales y de declaraciones anuales. De manera general hay muchos más servicios. ¿Qué actividades son las que lleva a cabo el SAT para garantizar e incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes? Como incentivar, bueno, hay de alguna manera en el transcurso del tiempo se han dado facilidades administrativas. Estas se aplican según la ley que en ese momento esté vigente. Pero igual para poder obtener el resultado que se desea, no se obtiene en todos los casos, pero hacemos programas de difusión de cultura contributiva. Y esta difusión la hacemos mediante internet, mediante los medios de difusión que son radio, televisión, internet. y mediante material editorial que la secretaría edita para poder hacer la publicidad de este tipo de servicios. Por ejemplo, aquí en la mano tengo un tríptico de los pagos mensuales. Es una forma de hacer llegarle al ciudadano la información que necesita para que pueda cumplir en tiempo y forma sus obligaciones de pagos provisionales. Y así tenemos otros más. Licenciada, y por ejemplo, el hecho de que el contribuyente no se ha informado sobre sus facultades de comprobación de las autoridades fiscales sobre sus derechos y obligaciones en alguna actuación, ¿qué consecuencias puede traer? Consecuencias es que no va a cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna y expedita. Y bueno, y que además, pues no tenga conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, aparte de esto, bueno, pues la consecuencia es que seguramente va a infringir algunas normas fiscales y entonces, pues por supuesto que va a tener una consecuencia. Regularmente hay un, bueno, más bien hay una máxima en derecho que dice que la ignorancia nadie aprovecha, ¿no? Porque están debidamente publicadas las leyes y pues son obligatorias, naturalmente, para aquel que se convierte en, por hablar de manera coloquial, en contribuyente, ¿no? Si yo voy a ser pequeño contribuyente, por ejemplo, debo saber mis obligaciones. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, a través de la orientación que la administración nos proporciona a los contribuyentes. Y bueno, en este caso a los pequeños contribuyentes, desde hace ya dos años, quien administra a los pequeños contribuyentes es el Estado y entonces tendrían que ir a finanzas para saber cuáles son sus obligaciones. Pero si ustedes entran a la página del SAT, también ponen pequeño contribuyente, les dicen dónde inscribirse, dónde suspenderse, dónde hacer cambio de domicilio y, naturalmente, que tendrían que asistir a la Secretaría de Finanzas. ¿Nos podrían informar qué tiene que hacer el contribuyente para conocer el estado de su trámite ante la autoridad fiscal? Bueno, depende de qué trámite. Por ejemplo, si estamos hablando de un recurso de revocación, sería ante la administración correspondiente y tendría que solicitar el avance de su trámite. Pero aquí, bueno, también existe una página, en la página del SAT, donde podemos consultar el avance de nuestros recursos. Sin embargo, eso sería en materia de recursos. Pero en cuanto, por ejemplo, a la gestión de la devolución de impuestos que se da cada año y de manera masiva, y que es la más socorrida, por decirlo así, lo podemos consultar a través de correos electrónicos que nos envían las autoridades y en nuestra página, en nuestro, se puede decir, archivo del SAT, que podemos entrar con nuestra FIEL o nuestra SIEC en la página virtual y ver cómo es que está nuestro avance. Sin embargo, la autoridad, cuando no procedió la devolución, por ejemplo, le notifica al contribuyente y cuando procedió, le paga. Porque para esto nos piden en la declaración anual. Cuando solicitamos la devolución de nuestro saldo a favor, nos piden que demos un número de cuenta bancaria para que sea depositado. ¿Nos podría explicar ahora cómo funcionan las declaraciones y pagos ante el SAT? Bien, funcionan precisamente como pago, ¿no? Si yo llevo a cabo una actividad, tengo ciertas obligaciones, como dijimos al principio, de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Y entonces con la presentación de los pagos provisionales, pues voy a cumplir con mi obligación y voy a hacer precisamente ya sea el pago de la parte proporcional que me corresponde para contribuir al gasto público, o bien voy a presentar mi declaración en ceros, pero también estoy presentando una declaración. Es una forma, bueno, funciona como un, este, válgase, pago, ¿verdad? Tratado a ser los pagos provisionales. Y hay una declaración anual en donde también se puede llevar a cabo, bueno, se lleva a cabo al finalizar el ejercicio y esta es la suma de todo lo que nosotros ingresamos, o sea, tuvimos como ingreso y la suma de las deducciones, ingresos menos deducciones, va a tener una base del impuesto y luego vamos a aplicar la tarifa correspondiente, la tabla de tarifa y ya nos dará el resultado del ejercicio fiscal. La incorporación de la firma y sello electrónico, ¿qué beneficios han traído? Al principio todo el mundo diría, ¿cómo es posible que se les ocurrió hacer la firma electrónica? Eso quiere decir que vamos a tener que, vamos a ocupar un internet, vamos a tenerlo en casa, son gastos muy onerosos, ¿no?, para el contribuyente. Pero sin embargo, con eso de que ahora existen muchos cafés internet, bueno, pues podemos obviar esos gastos y presentar todas nuestras obligaciones, bueno, no todas, casi todas nuestras obligaciones a través de internet. La firma electrónica, que es la que está Dan hablando, ha servido para poder minimizar tiempos y darle certeza al contribuyente y a la autoridad de que está usado por el contribuyente. O sea, si yo firmo electrónicamente, no puedo repudiar o no puedo decir que esa firma no es mía. Si yo se la di a mi contador y él está haciendo lo que quiere, el responsable soy yo. La firma es personalísima, intransferible y además tiene una vigencia de dos años. ¿Y nos podría decir más o menos cuál es el procedimiento para obtener la firma electrónica? Bien, entre uno de los elementos que utiliza el servicio de administración tributaria para hacer llegar al contribuyente la información que va a ocupar para poder cumplir con sus obligaciones fiscales son el material editorial. Y para ser más concisa, les voy a mostrar lo que es la guía para obtener, renovar y revocar el certificado de FIEL, que sería la firma electrónica bancaria. Este es el documento que edita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, perdón, y nos dice todos los pasos para obtener lo que es la firma, de las personas físicas y de las personas morales. Y también nos señala qué documentación debe de traer la persona física y la persona moral. naturalmente que si es persona física, pues lo básico es su CUR, su acta de nacimiento, sus llaves electrónicas que le solicita, que las pueden bajar en la página de internet, la llave REC y la K. Y bueno, esto es todo un procedimiento que es bastante, es muy variado y bueno, requeriría de una explicación mayor. Y la asomía, la dejamos ahí. ¿Y usted cree que es conveniente que ciertos trámites se lleven a cabo y sean autorizados de manera electrónica? Yo creo que sí. Y les voy a decir por qué. Es muy cómodo desde mi casa hacer mi preinscripción, sacar mi cita y llegar y que enseguida me den mi RFC. Sin embargo, en tiempos atrás, el RFC se obtenía a veces hasta en un mes y no ha salido y regresa. Entonces, ahora, con el manejo de los medios electrónicos, puede ser el trámite sencillísimo, rápido. Aquí el detalle es llevar todo el procedimiento que te señala en la página y sacar tu cita para poder obtener de manera rápida tu RFC. Licenciada, ya para concluir, ¿nos podría mencionar algunos trámites de los más comunes que se llevan a cabo por medio de medios electrónicos? Los trámites más comunes, uno de los más comunes es la inscripción, el cambio de domicilio, aumento y disminución de obligaciones. Bueno, también por internet se pueden hacer los pagos provisionales y, bueno, naturalmente que presentando en el banco, en caso de que les dé a pagar, también se pueden presentar las declaraciones informativas y muchos servicios más. Pues, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Las preguntas que le acabamos de realizar, pues, la verdad, nos van a servir mucho. Nos ha ilustrado, de verdad. Y, pues, espero que te hagan una bonita tarde y, una vez más, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Este es para servirles.